Música No sé que salga el sol hasta que vuelva la luna Y ahora estoy hasta el último rincón del mundo Y ahora estoy hasta el último rincón del mundo Y ahora estoy hasta el último rincón del mundo Y ahora estoy hasta el último rincón del mundo Cuenta conmigo Mi palabra se llama, eso ya no me incomoda La razón de ti, mis poemas, mi canción Mis oras, cuenta la canción Si tú me necesitas, mi corazón Y no debe ser Cuenta conmigo para mí Que no vuelva a regresar Que venga conmigo para mí Hasta no poder respirar A donde me quiero llevar Que se pueda sin acallar Con tu voz, cuento la canción Si tú me necesitas, mi corazón Si tú me necesitas, mi corazón Si tú me necesitas, mi corazón Y no debe ser Que no vuelva a regresar Que venga conmigo para mí Hasta no poder respirar A donde me quiero llevar Si tú me necesitas, mi corazón Conmigo, 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 si tú me necesitas, mi corazón Conmigo para mí, pasando todo desde mi vida, hasta el fin, ¿quién me va? Yo siempre la vida traerá, conmigo tú, pues no te vayas a buscar, y cuenta conmigo. ¡Gracias!